Muy buenas a todos, bienvenidos a la red teaching, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas Hace un par de semanas que no os traía este contenido del canal, por A o por B Tenía cosas que hacer y me era imposible grabarlo Así que nada, vamos esta semana sí con un vídeo de preguntas Ya ves que estoy sentado en mi tabla de paddlesurf Pero no quería aprovechar este día que estoy haciendo hoy con prácticamente cero viento Así que tenía que grabar este vídeo, pero he querido aprovechar también y grabar algunas cositas desde paddles Un pequeño reto que estoy grabando para el canal Lo tengo Que veréis en próximos vídeos Así que nada, dicho esto, voy a empezar con las preguntas de esta semana Pero antes, como siempre, sabéis que podéis dejarme todas vuestras dudas y preguntas aquí abajo en los comentarios de este vídeo Para el próximo vídeo de preguntas y respuestas Por otra parte, agradecerles como siempre también todas estas dudas y preguntas que me dejáis Todos estos comentarios que me dejáis en este tipo de vídeos También los likes que ayudan un montón al canal Que los compartáis estos vídeos, etcétera, etcétera Muchísimas gracias como siempre Y ahora sí, vamos ya con la selección de preguntas de esta semana Empieza con una de mi amigo Álvaro San Pablo Que me dice ¿Has probado alguna vez un tándem de 3-4 vinilos de Darting de 1 o 2 gramos con el equipo de Rock? Aunque el peso de cada uno sea muy pequeño Al poner varios, la caña se llegaría a cargar muy bien Mejorando el lance y seguro que algunas especies se vuelven locas Viendo un banco de pececillos pegando botes Bien, en primer lugar, no lo he probado Pero sí te puedo decir que si pones varios vinilos Depende de cómo los montes Pero es muy probable que el lance no lo mejores Aunque la caña se cargue bien Por simple aerodinámica cuando estén volando A lo mejor jugando muy bien con los pesos Poniendo el que esté más abajo de un peso mayor Para que no se quieran adelantar cuando están en el aire Pero no necesariamente ganas lance Ni mucho menos por tener más peso También cuenta muchísimo la aerodinámica Y más cuando tienes varios pesos Aunque la aerodinámica sea mala Cuando tienes solo un peso Aunque el señor no vuele bien Normalmente va a volar más Que si son varios pesos que tienes en la línea Esto por un lado Por otro lado, no lo he probado por una razón muy simple Y es que no me interesa La verdad es que es algo que Pescar varios peces a la vez es algo que no me interesa Sí que es verdad que puede funcionar En el aspecto que tú dices De que cuando un solo pez vea varios Le puede gustar más o llamar más la atención Que es ver solo uno Pero la verdad es que lo veo bastante engorroso No le veo tantas ventajas En cuanto a lo que yo quiero en la pesca Que no siempre es efectividad Sino que le veo más desventajas En el sentido de que Lleva trabajo este montaje Si en rocas a lo mejor pierdes todos Y luego también que valoro mucho La simplicidad El hecho de poder cambiar rápido de señuelo No tener todo un montaje ahí O sea, es algo que valoro mucho Del spinning o el rock fishing en este caso Y por ello no he probado este montaje Creo que Gastón tiene algún vídeo pescando con dos Puede ser que sea muy efectivo Pero repito Por lo que yo busco en la pesca No es algo que me parezca muy interesante También cuando estábamos en el Campus Canucks Hace ya un año y medio Francesco De hecho tú estabas Álvaro En el Campus Canucks Ya visteis que Francesco de Raíz Que tiene la marca Raíz Estuvo probando en la piscina que teníamos allí Un montaje con varios spotters Sin plomar Y era realmente brutal el movimiento Se iban cruzando el uno con el otro Era espectacular Pero repito lo mismo No lo veo necesario Ni me apetece mucho hacer este tipo de montajes Al menos de momento No descarto hacerlo a lo mejor algún día como reto Por el simple hecho del interés que puede tener en un vídeo Pero yo para mí Para pescar normalmente no lo haría Spartan Fishing me comenta Es algo que me comentáis mucho además He escogido esta pregunta Por ello Y es que me dice Estoy pensando en comprarme una caña de spinning De 3 a 21 gramos Creo que puede ser versátil Para hacer rock fishing Y spinning ligero Ya que en mi zona No se dan peces demasiado grandes Por no decir Que rezas Para que saques algo ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues muy simple Me decantería Sin lugar a dudas Por una caña de rock fishing Para nada elegiría una caña hasta 21 gramos Si raramente Vas a pescar peces De más de 2-3 kilos Con la caña de rock fishing Puedes sacar perfectamente estos peces De hasta 2-3 kilos Siempre cuando no sean meros O ser violas O peces que vayan a enrocar Pero todo lo demás Si son lubinas Palometones No sé Todo este tipo de peces Hasta 2-3 kilos Los sacas perfectamente Con una caña hasta 7 gramos Y vas a disfrutar muchísimo más Todas las demás capturas Es como ir siempre Con el equipo de atunes Por si acaso Un día te pica un atún Pero te estoy poniendo Ejemplo muy extremo Para que lo entiendas O sea Me refiero a que Todos los peces Que no te piquen Hasta ese atún Pues no los vas a disfrutar tanto Es algo muy subjetivo Si tú disfrutas los peces Sin que ni siquiera Te ponen la caña Adelante Debes comprar una caña De hasta 21 gramos Y será más polivalente También es verdad Que para rock fishing Como tal No te sirve Porque las cañas Lo que buscamos En general En el rock fishing Es tener sensaciones Es que con peces pequeños Tengamos sensaciones De algo de lucha Con lo cual Con una caña hasta 21 gramos Si pescas peces de 200 gramos Es que casi ni te van a luchar O los vas a sacar Con una facilidad brutal Repito Es muy subjetivo Pero esta es mi opinión Me encantaría Sin lugar a dudas Por una caña Específicamente Para rock fishing Sigo con Gorka Lucas Y he escogido esta pregunta También porque era algo Muy repetido Es que en el anterior vídeo De preguntas Os comentaba Esto era antes de subir El último vídeo En el delta del Ebro En el cual Era básicamente Pesca mosca Aunque también había spinning Os comenté Que os parecía El tema de pesca mosca Muchos me respondisteis En este caso He escogido una pregunta Bueno No sé si es una pregunta Es una sugerencia O un comentario Simplemente de Gorka Lucas Que me dice Muy bien aprender más Sobre la pesca con mosca Señor los cañas Potencia acción Sedales O sea Me lo comenta Para que haga más vídeos De pesca mosca Y más rollo tutorial No me estoy planteando hacerlo Porque veo que no hay mucho interés Obviamente sé que mucha gente Que ve el canal Le gustará la pesca mosca Pero en general no Es algo muy minoritario Seguramente es un nicho Muy pequeño Y veo que cuando subo vídeos De pesca mosca No hay un interés brutal Estoy muy agradecido Todas las reproducciones Que hay en el vídeo De pesca mosca Y en los vídeos De pesca mosca De hecho el que hay Pescando llisas Creo que tiene algo más Tiene bastantes Pero también es porque Lleva mucho tiempo Y ha subido Pero veo que es algo Que obviamente no interesa A mucha gente Porque muchos seguramente No lo vais a practicar nunca Lo digo siempre Es la modalidad que más me gusta Pero es demasiado difícil En mis aguas Si quiero subir un vídeo semanal Básicamente No por nada más Si no Seguramente pescaría Mucho más la mosca Pero lo he dicho No me estoy planteando hacerlo Aunque muchos me habéis comentado En ese vídeo de preguntas Que lo haga Básicamente por ello Porque no veo muchísimo Muchísimo interés Y al final hacer vídeos Para que a mucha gente No le interesen Mucha gente que sigue el canal Tampoco me parece Del todo justo Muy probablemente Habrá más vídeos De pesca mosca El año que viene Si el virus nos deja Voy a hacer algunos viajes Y en alguno O en todos Me gustaría poder pescar Bastante a mosca Le doy mucho más mérito A las capturas En mi opinión Así que seguramente Va a haber más vídeos De pesca mosca Pero no creo que haga Ninguno rollo tutorial Porque creo que interesaría A demasiado poca gente No lo sé A lo mejor veo que sí Y al final lo acabo haciendo No lo sé Pero de momento no Voy con otra pregunta De pesca mosca Que me gustaría matizar En este caso de Joan Apellido Que me dice Tengo muchísimo interés En la pesca con mosca Soy de Galicia Y llevo practicándola En las rías Por un tiempo Pero por ahora Solo saqué llisas Y me gustaría empezar A pescar peces depredadores Bien Es muy complicado O sea Haceros la idea De que es muy complicado Si alguien quiere empezar Con la pesca mosca Es hiper complicado Es muy difícil lanzar bien Es muy difícil conseguir Lances de más de 20 metros Que seguramente Si hacer el spinning Os parecerá bastante poco Pero es que es así Es muy difícil La pesca mosca Yo la considero Para una vez tienes peces localizados Intentar capturarlos No para buscar peces Como si hacemos en el spinning Que empezamos a recoger A recorrer muchísima distancia La pesca mosca Así es muy complicada Por eso a mí me gusta También Por esa complicación que tiene Le doy más mérito A las capturas Pero si quieres empezar A pescar depredadores Obviamente Te animo a ellos Y te apetece Pero tened en cuenta Mentalizados Los que queráis probarlo Que es muy 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 difícil Si el spinning Os parece difícil La mosca Multiplicarlo por 10 O por 20 O por 100 O sea Es muchísimo muchísimo Más difícil Sobre todo por la falta de lance Que tienes Si sopla viento Ya te cuesta muchísimo lanzar Aunque sea de espaldas Porque en la mosca Se hacen falsos lance O sea Tienes que poder lanzar Hacia atrás Y luego hacia adelante Por lo tanto El viento Es un handicap brutal Tiene muchos handicaps De hecho la pesca mosca Por lo tanto Os recomiendo probarlo Si os apetece mucho Si por supuesto Pero si que es verdad Que para tener un equipo Más o menos bueno De mosca Tienes que hacer una inversión Brutal Que si luego no te gusta Es una putada bastante grande La verdad Pero bueno Probando es como se saben Las cosas también O sea que Si lo quieres probar Si tienes ganas Yo te animo a ello Teniendo en cuenta Que es muy complicado Uriol Cervelló Me hace una pregunta Muy interesante Y me dice ¿En un señuelo crees Que es más importante La forma de movimiento O el color? Yo no tengo ninguna duda En general Para los peces que yo pesco Sin duda El movimiento El movimiento La forma A lo mejor también Pero bueno La forma es lo que define Muchas veces el movimiento En conjunto Con el reparto de pesos Etcétera La densidad Pero sobre todo ¿Cómo se mueve el señuelo? Creo que es clave Hay un vídeo en el canal Que os voy a dejar por aquí Enlazado Sobre No sé cómo lo llamé La naturalidad De los señuelos O algo así Que es lo que me parece Más importante Muchas veces Es cómo se mueve Que el pez se crea Que es algo que está vivo Obviamente ahí también Entra en juego Nuestra pericia Para moverlo Cómo lo movamos Nosotros Podemos tener un vino Que simplemente recogemos Y ya se mueve Pero si le damos tirones Hacemos que muchas veces Sea mucho más atractivo O sea Yo creo que el movimiento Es clave Y mucho mucho más importante Que el color Obviamente si luego Damos con la Con la conjunción Perfecta de color Y movimiento Pues ya Obviamente el éxito Está no asegurado Pero mucho más Mucho más sencillo Mucho más fácil O sea que Yo me decanto Por movimiento Muchísimo O sea Si me viene a elegir Un señuelo muy natural Con otro que se mueva muy bien De un color totalmente antinatural Creo que el de color antinatural Lo elegiría primero Dependería obviamente De que señuelos fueran Y para que fueran Pero veo mucho más importante Fijarnos bien en el movimiento Que en el color Sam P21 Me pregunta ¿La mucosa que pierden los peces Cuando los coges con la mano Trapos, etc. Con el tiempo ¿Recuperan esa mucosa o no? No soy biólogo No estoy seguro Pero entiendo que sí Porque si los peces Tienen algún roce Con las rocas Cuando se meten debajo de rocas Etcétera, etc. Puede que se dejen Algo de mucosa Y si no la recuperaran Pues podría tener problemas Ese pez La mucosa Por si os lo preguntáis Sirve en parte Para proteger a los peces De posibles bacterias Cuando se hacen heridas Etcétera, etc. Seguro que sirve Para más cosas Que yo desconozco Pero vamos Quiero pensar Que obviamente Esa mucosa Pueden volver a reproducirla Eso no significa Que no tengamos que hacer Todo lo que esté En nuestras manos Nunca mejor dicho Para no quitarles Tanta mucosa Obviamente Cuanto menos La quitemos Mejor para el pez Más rápido Se va a recuperar De la captura Del hecho de que nosotros Lo capturemos Por lo tanto Aunque puedan volver A regenerar esa mucosa Tenemos que ir con cuidado Yo siempre evito Los trapos Para coger peces Absolutamente Siempre me parece Un desastre Coger un pez con trapos Y luego lo vas a soltar Porque el trapo Obviamente absorbe Absorbe líquido Absorbe esa mucosa O sea, le quita Una cantidad brutal De mucosa Si os fijáis Lo que intento siempre Es mojarme las manos Antes de tocar los peces Siempre que pueda Al menos Así que bueno Esto es lo que hago yo Creo que es la mejor opción Lucas Luqui me comenta Me pasa lo que te pasó a ti Hará unos años Y es que con un equipo Equilibrado Los paseantes de superficie Me cuesta mucho de mover Y en 3-4 lances Termino con la muñeca reventada ¿Será que la caña es muy dura? Es de acción 20 a 50 Y otra pregunta ¿Es sobre diferenciar Minows de spinning Con los de pasear en barco? ¿Se hace el curry? Y es que me pillé Un Crystal Minow Long cast Pero el lance es penoso En cambio Nada súper bien Bien Vamos por partes En cuanto al equipo El equipo Yo siempre os hablo De equilibrio Pero también diferencio Entre equilibrio De lo que es la potencia Del equipo Y el equilibrio físico A veces lo que queda más equilibrado En cuanto a potencia El equilibrio físico No es bueno Suele pasar con cañas muy largas Que tienden a pesar más de la punta Cuando las agarramos Aunque les pongamos un carrete Que por tamaño Quedaría equilibrado O sea por potencia No pesa suficiente Con lo cual Es muy importante Fijarnos bien En el peso de los carretes Y no siempre lo más ligero Es lo que mejor nos va a funcionar De hecho Al contrario Yo suelo buscar Que sean más pesados Que ligeros Para saber esto Lo mejor es probar carretes En la caña Antes de comprar el carrete Con lo cual El hecho de que la caña Sea muy duradón No tiene absolutamente Nada que ver O no debería Sino más bien El equilibrio físico Del equipo Seguramente tienes Una caña Que pesa Probablemente demasiado De la punta Tienes demasiado poco Peso de carrete Y una caña Hasta 50 gramos Le pondría un 5000 Pero claro Si no te queda bien equilibrado Tienes que optar Por carretes un poco más pesados O no comprarte esa caña O sea Estos son cosas Que son muy importantes Para que no te pases O para que los 4 o 5 lances No estés reventado Con la muñeca reventada A la hora de mover Pase antes Poco más os puedo decir Por eso yo elijo Yo os recomiendo siempre Cañas de más o menos Buena calidad Aunque no sean gamas altas Pero si marcas reconocidas Porque sabes que No va a ser luego Un desastre esto No significa que no haya cañas De gama muy baja Que no cumplan Con estos requisitos Pero simplemente Tratamos de De intentar Mejorar lo máximo posible Las posibilidades De que esto no nos ocurra Con lo cual Te compras una Majocraft Aunque sea la gama más baja Sabes que es una caña De buena calidad Buena relación Calidad-precio Igual que Majocraft Hay muchas más Pero esto es lo importante Que el peso Que el peso del equipo Del carrete y la caña Estén bien equilibrados No solo en cuanto a potencia Si en cuanto al peso físico Del equipo En cuanto a los Minos Que me decías Como diferencial De los que son de Curry A los que son para spinning Yo la verdad es que Es algo que no me fijo Porque ya siempre compro marcas Que sé que hacen Sus signos para spinning Con lo cual tampoco Te voy a dar un consejo Que siempre te va a servir Para todo Si que me extraña Que si tienes un señuelo Que pone que es long cast No se lance bien Porque long cast Es lance largo O sea no hay más Tiene que ser para spinning Si o si Es el señuelo Si se lanza poco Es muy probable que sea Porque no tienes Un equipo bien equilibrado Porque tienes un hilo Muy grueso Etcétera Tienes varios vídeos En el canal Sobre cómo mejorar el lance Sobre cómo lanzar bien Etcétera Así que te recomiendo Verlos Y seguramente Ahí encontrarás el fallo En tu equipo Y acabo Una pregunta De Víctor Canarias Que me comenta Últimamente he visto Algunos tips De cómo fabricar Recuperadores de señuelos Los cuales son básicamente Algún instrumento de enganche Impulsados por un plomo O peso adicional Y bajan directamente Por nuestro trenzado Deslizándose Hasta impactar con el señuelo Para desengancharlo O al menos Engancharlo por alguno De los triplos Y así Poder tirar de él No se si se entiende Pero poniendo Recuperadores de señuelos En Youtube Seguramente saldrá Este tipo de inventos caseros Yo lo entiendo Porque lo he visto Si no lo entendéis Pues eso Buscadlo en Youtube Que encontraréis Lo que es Mi pregunta es ¿Crees que realmente Funcionarían? ¿Los utilizarías? ¿O por el contrario Piensas que el trenzado Podría sufrir Debido al roce De este tipo de objeto Adicional? Justo eso te iba a comentar Que seguramente El trenzado Podría haberse repercutido En este aspecto O sea Podría haberse dañado Por hacer esto No siempre va a ser así Ni mucho menos Depende de Con que esté fabricado Este recuperador O sea O al menos la parte Que se desliza Por el trenzado Etcétera Yo lo veo un trasto más Y también Básicamente es que Pierdo muy pocos señuelos Sobre todo rígidos Que es para lo que más Serviría esto seguramente En cuanto a vinilos Tampoco me importa Perder un vinilo Muy de vez en cuando Que es lo que me sucede Esto es algo Que la experiencia Hace mucho De hecho Lo estaba hablando Con Aymar Mi compañero Hace unos días De que me comentaba Que él cuando empezó Hace solo un año y medio Que Pesca Aymar Y me comentaba Que cuando empezó Daba absolutamente pena De la cantidad De señuelos que perdía Seguramente os pasa Muchos de vosotros Pero con la experiencia Vas perdiendo De cada vez menos Parece una tontería Pero cada vez Vas encontrando maneras De perder menos señuelos De intuir mejor Como es el fondo Para no engancharlos Sobre todo De saber Donde está el señuelo En señuelos que hunden Para que no Para que no Se enganchen el fondo Etcétera O sea En mi caso Pierdo tan pocos señuelos No me planteo llevar Un recuperador de señuelos Porque es un trasto Más a llevar Como bien dices Necesita un peso adicional O sea Es más peso que llevas Ya en la mochila Etcétera O sea que veo Muchos inconvenientes Que no me interesan Y aparte No me hace tanta falta Si perdiera muchos señuelos Obviamente me lo plantearía En el canal Podemos hacer algún tutorial De esto Si queréis O probarlo Tampoco voy a hacer un tutorial Porque no lo he probado Pero si podíamos probarlo O intentar hacer uno Etcétera Si os parece interesante Pero yo para mí La verdad es que no No me lo planteo Puede ser algo interesante Si perdéis muchísimo señuelos Eso sí Así que nada más Espero que os haya parecido interesante Este vídeo de preguntas y respuestas Como cada semana Y como os decía al principio Ya sabéis que podéis dejar aquí abajo Todas vuestras dudas Para que la responda La semana siguiente En el próximo vídeo de preguntas Y nada más por hoy Espero que si os ha parecido interesante Como siempre le deis a me gusta Que lo compartáis En vuestras redes Y os suscribáis al canal Para no perder los próximos vídeos Sin más me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!